Tenemos a Gaby de la Garza. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias, muy bien, gracias. Intenta estar acá. ¡Qué bonito nombre, Sara! Ese es su nombre en la serie, ¿verdad? Sara, Gaby. Sara Madrigal, exacto. Correcto. Y el diván, bueno, el diván es Omar. Yo tengo unos cuantos. ¡Oye, pero tú no lo haces a Omar al principio, ¿o sí? No, no, no. Es otro actor. Es otro actor, lo hace Paco Pizaños. Mira, para los que no saben de qué se trata Yago, va a servir, pero a ver, Iván, platícanos un poquito de qué se trata. Bueno, a grandes rasgos y rápidamente, Yago empieza en el primer capítulo, se cuenta en el presente. Hace diez años sufre la traición de sus dos íntimos amigos y su novia, que va a ser su mujer. Entonces ya Omar acaba en la cárcel, a la cárcel le destrozan, le dan un pactón, le desincendia, le destrozan la cara, le cambian. Entonces aparece un personaje muy importante que se va a llamar Fidel, que protege a Omar, lo saca de la cárcel medio muerto, le cambian el rostro, lo envía a España, lo educa y diez años después vuelve para poner las cosas en su sitio llamándose Yago. ¿Cómo me pasó a mí, loco? A ver si me quita lo feo, una quemada, una cirugía. ¿Dónde quedaron las cicatrices? ¡Sí, que me dujeron en España! Pero te voy a decir algo, yo cuando vea esa, la cara se la puede cambiar, pero en cuanto yo vea esa espalda voy a decir, no, ese eres tú. ¡Ay, papacito! Eso, eso no cambia. ¡Cállate! Es una situación, ¿no?, que empieza la venganza por la traición de una mujer. ¡Eh! Y dos hombres, y dos hombres, y dos hombres, y dos hombres. Los amigos también, los tres, sí. Oye, ¿entonces tienes el sí bien flojo? Oye, ahora, mi pregunta para Gaby es, ¿por qué Sara se presta a engañar a Omar, que supuestamente es su amor en la novela, ¿no? Bueno, Sara ha tenido una vida súper difícil, es una mujer que ha tenido que salir adelante sola, porque su padre, que supuestamente es el que debería cuidarla, es el que más la ha agredido desde que es niña. Sara ha tenido que pasar agresiones emocionales, psicológicas, físicas, y de todo, y ha tenido que hacer cosas con las que no ha estado de acuerdo. Sí. Por salvar, sobre todo, la vida de su hermana, que es su única familia. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que le pasa a muchas mujeres que a veces su peor maldición es su propia familia, que en este caso, como tu personaje, Sara, es su padre el que la obliga a hacer robos. Por ejemplo, van a robar un casino, ¿cierto? Sí, sí, es por orden del padre directamente, que ella tiene que traicionar a Omar, no le queda de otra, su hermana está enferma y depende de ella. ¿Ratero? Bueno, pues no es bien. Vaya, no es por maldad. El papá de Sarita es el ratero, y también se junta acá con los cuates de Yago, que en ese entonces era Omar. A mí lo que me impresiona es también cómo todo comienza con una historia así como que de amor, y después se torna a venganza. Que esa es la pregunta, ¿amor o venganza en Yago, que se estrena esta noche por Univisión? Es que cuando más amor hay es cuando también más deseos de venganza existen, ¿no? Ella se enamora de Omar, perdidamente. ¿Y se va a enamorar otra vez de él? Ah, pues es que hay que ver, ¿no? A ver, pero yo no entiendo cómo se va a enamorar otra vez, o sea, el amor, una vez que te enamoras de alguien ya estás enamorado, ¿no? Pero no, tú. ¿Qué tiene? El amor no acaba. Pero ella no perdona. Vaya que viene a cobrarse la sensación. Ahí veremos, ahí veremos. Hay que hacer una novela tú y yo, Claudia. En el infierno acaban. Deberíamos de hacer una novela tú y yo. Yo me llamaría... Ya me hago. Ya me hago. Ya me hago del baño, ahorita vengo. Ya me hice. Ándale. Ya me hice. Nombres orientales. Y yo me hago. Claro. Muy bonito, muy bonito. Oye, Yago se estrena esta noche por Univisión a las 9.8 Centro. Exactamente. Ok. Estreno mundial, sí. Y aparte esto es algo diferente porque no es una novela a lo que estamos acostumbrados, es una miniserie. Bueno, sí, es otro formato, es una teleserie, es un híbrido entre una serie semanal y una telenovela, que son 120 capítulos. Pues esto es la mitad, son 65 capítulos y bueno, siempre se arriesga un poco más en la historia y es la primera vez que en Univisión a las 9 de la noche se va con un producto así. Así que ojalá... Ya ven y con les de la... Oye, Iván, y tú, hombre, bueno, pues con ese centro español, vaya... Hijo, ¿qué opinas de las mexicanas? Pues así, como Gaby. Bueno, ¿qué te voy a contar? Viva México, ¿no? Te quieren y no son novios, te quieren y no son novios. Oye, Gaby, ¿y qué tal trabajar así con Iván también? Digo, porque me imagino que hubo besotes y hubo pasión y de todo. Pues ha habido de todo, la verdad es que es una historia con mucha intensidad en todas las emociones, en todos los sentimientos. Yo les tengo una pregunta, ¿es verdad, Gaby, que los besos no se sienten, los besos de novela? Pues lo que pasa es que uno está trabajando. A ver, a ver, dame uno a ver si no lo siento. Si ahorita no está trabajando. No se ve ninguna cámara. Porque se ve tan aquello, tan abusivo, tan emocionado. ¿Qué se pone? ¿De eso se trata? Que no lo puedo creer, que no sienta. ¿Viste qué buenos actores son? Ah, sí. ¿Cuánto tienes en la historiada tuyo, Iván? Pues...